que han recortado, bueno, han puesto, en fin, un límite de peso que ya lo iban anunciando desde hace años, o sea, ya lo iban especulando, pero todos pensábamos que nunca iba a ocurrir. Se habla, se habla, pero bueno, una vez que lo dices, una vez, dos, tres, cuatro, dices, eso se habla, pero no va a ocurrir, pues en fin, en fin, no ocurrió. ¿Qué pasa? Que la gente tenía de referente al Mister Olimpia, hasta el año pasado, de un chaval, pues, redondo, grande, y cada vez más redondo y más grande. O sea, que todo el mundo iba a por ese físico. De un golpe te ponen el peso límite y te das cuenta que un 50% de los men's physique de talla baja, media baja, ya no entran en el peso. O sea, que es complicado saber lo que va a pasar a partir de noviembre. O sea, podemos ver a muchos atletas pasarse a Classic, porque van a ser 10 libras más que en mes, pero también hay mucho trabajo ahora para pasarse a Classic. O sea, no es tan fácil pasar de una categoría a otra y ser competitivo. Estamos hablando de atletas profesionales. Y luego, la otra opción que seguramente es la que muchos van a utilizar es hacer barbaridades en una preparación. O sea, hay muchos atletas que tienen demasiada masa muscular y van a tener que bajarla. ¿Qué pasa? Que primero ya no van a poder disfrutar del culturismo como se debe. O sea, para mí culturismo es crear masa muscular, es mejorar esa masa muscular, no tener que perderla y es perder mucha. O sea, no es que tengamos, que hayan bajado el límite. Es que han puesto un límite donde hay gente que lleva, que a lo mejor tienen 10 kilos por encima. O sea, tienen que bajar mucho peso. Y donde a mí me da más miedo es que los Men's Physique, comparado a otras categorías como Open, como 212, como Classic, son menos conscientes. Os explico. O sea, un Men's Physique no se toma las cosas, a ver, digo a nivel, mismamente profesional, no es tan estricto, no se lo toman igual. O sea, es lo típico de un chico que va a la playa, tiene un físico bonito, puede competir. No tienen el mismo conocimiento y eso es la realidad. ¿Qué pasa? No va a entrar en el peso, tómate este diurético más este más este, ¿sabes qué? Vete a la sauna. Y yo ya veo que van a haber muchos problemas de salud en la categoría de Men's Physique por todos esos chavales que quieren bajar rápidamente de peso porque no entran a la categoría. Y no son conscientes de lo que puede pasar porque no están tan al tanto de lo que es el culturismo. Y no os des hablar de las descompensaciones, pero imaginaros, teniendo un bañador y diciendo, vale, porque claro, los altos van a poder subir de kilos ahora. ¿Qué pasa? Que se van a poner enormes, los bajitos no tendrán otro remedio que dejar de entrenar totalmente la pierna para poder meter un máximo de kilos arriba para poder luchar contra los altos. O sea, van a haber muchas descompensaciones. Ya no habían y ahora van a haber aún más. Después, según la federación, hay un criterio que es el short 5 centímetros por encima de la rodilla y que no sea ancho, que esté apretado. Aún así, tú no puedes valorar una pierna así. Yo eso quiero ver cómo van a valorar eso. Por el momento yo no creo que sea una idea acertada. Es verdad que había que poner un límite en la categoría, pero es tan fácil como simplemente no hacer ganar a aquellos que les parecen perder la estética de mens por un exceso de tamaño. O sea, si empiezas a castigar a aquellos que se estaban pasando, la categoría va a seguir al rey, al que gana. Si ahora empezamos a poner a un Mister Olympia más pequeño y como lo buscan, simplemente el resto de Men's Physique buscarían ese físico. Y aquí han querido hacer una regla muy exacta que para mí en Men's Physique no me vale. Creo que no es bueno. Gracias. 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 Gracias.